En lo que le ha manifestado a los investigadores, ustedes saben que es una investigación a la que yo no me puedo referir porque todavía no se ha concluido. Pero los investigadores me alucen, me dicen que hay mucha incoherencia en lo que dice la conversación y lo que le manifiesta al Ministerio Público. Pero usted no estuvo presente en el Ministerio Público. No, yo no estuve presente. ¿Quién estaba presente? Yo estoy hablando del Ministerio Público, más de tres fiscales y algunos investigadores, algunos oficiales investigadores. Pero los interrogatorios lo hicieron en el Ministerio Público. Coronel, pero él dice que llegó sano y ahora lo vemos con un brazo inmóvil y también con exámenes de fracturas en las piernas. Él dice que fue torturado, ¿verdad? No, él no usó la palabra tortura, pero dice que se le dieron caricias y mostró esas caricias. Pero es que no creo que lo que diga el parte médico corresponde a lo que él haya manifestado. Porque el parte médico dice que él tiene una laceración en un brazo y un esguince. Él solo puede hacer estar caminando. De todos modos, vuelvo a les reitero, hay una investigación con relación a ese caso. Yo le voy a hacer llegar el video a los grupos y esa es la situación en estos momentos. ¿Ese video cuánto mide? Juan, ¿qué tiempo tiene ese video? No, yo se lo voy a enviar. Sí, sí, no. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Cinco minutos? No, no, menos, menos. Es la parte introductora porque es un video, hay todo un interrogatorio que nosotros no lo podemos entregar todos. Solamente la parte que interesa ahora mismo para demostrar que él estuvo interrogado con su abogado y cuando se le hace la pregunta de que si fue, si él ha sido maltratado, él le responde al Ministerio Público que no. Pero ese video, de nuevo, puede ser uno de dos minutos. Él estuvo aquí desde las horas de la madrugada del lunes hasta la medianoche de anoche. O sea, estamos hablando de prácticamente 36 horas. En 36 horas usted sabe que pueden ocurrir muchas cosas. En cinco minutos pueden ocurrir muchas cosas. Por eso le digo, este es un asunto que de todos modos hay que investigarlo. Coronel, ¿qué ha pasado con el coronel que también está ahí? Él está en la oficina aquí todavía, está con sus familiares, él está bien. ¿Se han producido otros allanamientos, otros investigados? No, no. Hasta el momento no me informan de más allanamientos ni más investigados. ¿Quién lleva la voz cantante en esta investigación en estos momentos? El Ministerio Público. ¿Y qué rol juega la policía? Es auxiliar. El mismo rol que siempre la ley le faculta, es ser auxiliar de la justicia. ¿Qué fiscales están involucrados? ¿De dónde son? O sea, ¿son del distrito, son de Santo Domingo Este o Este? ¿Qué tipo de fiscales? ¿Son de la Procuraduría? Son de la Procuraduría, son la Procuraduría. Pero usted lo va a ver en el video. Ellos están ahí en el video. ¿Se tiene previsto interrogar, consultar o buscar al coronel, el asiático? La investigación no ha concluido. Continúa. No se descarta de que haya más personas que se puedan buscar para seguir ampliando esta investigación. Lo que esperamos es llevar tranquilidad a la sociedad. ¿Pero en el momento no lo han interrogado? No, aquí no. En la policía no. Coronel, esta persona ha dicho y sus familiares también que ellos temen por su vida y por su integridad. ¿La policía le va a dar protección en lo adelante? Bueno, en el día de ayer, cuando él fue llevado a su casa, fue llevado por un oficial nuestro. Fue llevado un oficial nuestro. Inclusive, él se montó hasta la parte delante del vehículo. Así que no había ningún protocolo exclusivo para manejarlo. Fue un oficial nuestro que lo llevó a su casa. Gracias, señor. No, le he dicho que todavía no hay más investigados. La investigación todavía continúa abierta. Señores, muchas gracias. Le mando eso ahora mismo. Le mando eso ahora mismo. Gracias. Escucharon las palabras del vocero de la Policía Nacional, Franz Félix Durán Mejía, quien acaba de dar una declaración a la prensa que nos encontramos aquí afuera en el Palacio de la Policía Nacional. En estos momentos, el técnico de la empresa telefónica Claro está dentro de este lugar conversando con miembros de la policía. Ha manifestado que hay algunas incoherencias en lo dicho por el técnico regalado debido a que cuando éste salió de la policía al día de anoche, salió escoltado por agentes de la uniformada. Sin embargo, los familiares y él mismo han dicho que ha sufrido caricias o golpes de algunos agentes que no reveló su nombre. Hay otra cosa. Dice que hasta el momento no han interrogado más nadie y que se encuentran en un proceso de investigación que no han citado al coronel Maruyama, que hemos sabido, era el responsable de custodiar los equipos del voto automatizado que se iban a utilizar, que se utilizaron en las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero. Una de las cosas que ha dicho el técnico regalado, Manuel Regalado, es que considera que la actuación del coronel Peralta fue valiente, heroica y que no tiene ninguna preferencia política, que es apolítico. La policía niega la versión del técnico quien ha manifestado que recibió agresiones. Igualmente su familia también lo ha señalado. Estos reiteros volvieron a decir que hay incoherencias en sus manifestaciones, en su relato y que él le habría dicho al Ministerio Público que no había ningún tipo de problema. Nosotros les continuaremos llevando todas las informaciones desde aquí, desde la Policía Nacional. Cualquier incidencia de lo que se produzca en este caso, que llevó al traste con la suspensión de las elecciones municipales valentadas para el pasado 16 de febrero. Continúen ampliando esta y otras informaciones a través de www.ndigital.com.do